Emergencia o cuidado urgente. ¿Dónde llevar a su hijo? Una serie de Nicholas Children's Hospital con Beatriz Canals. Cuando su hijo está enfermo, Nicholas Children's está disponible para usted. ¿Qué debe hacer cuando su hijo tiene fiebre alta? El Dr. Néstor Valerón de Nicholas Children's. La fiebre es uno de los problemas más frecuentes que nosotros vemos en el departamento de emergencia. Y no necesariamente todo niño con fiebre tiene que acudir al departamento de emergencia. Si el niño tiene menos de tres meses y tiene fiebre, que es definida como temperatura axilar o rectal de 38 grados Celsius o 100.4 Fahrenheit, es prudente llevar al niño al departamento de emergencias. Pero si ese no es el caso, muchos de estos casos pueden ser tratados con efectividad en un centro de cuidados urgentes. Nicholas Children's Hospital se une a las familias en camino a una vida más saludable. Soy Beatriz Canals. Centros de cuidados urgentes de Nicholas Children's Hospital con localizaciones a lo largo del sur de la Florida.